La prensa mexicana ha tratado a los cuatro feminicidios de la Narvarte de la manera más dolorosa. Primero nos dijeron que era el asesinato de Rubén Espinosa y cuatro mujeres más que ni siquiera tenían nombre. No darnos los nombres es decirnos que sus vidas no importan, que no les interesaba investigar quiénes eran. Olivia Alejandra Negrete, Yesenia Quirós, Mile Virginia Martín y Nadia Vera no son desechables, no son daños colaterales ni son contingencias, son mujeres irreemplazables que importan. Equivocar la foto de la colombiana Mile Virginia Martín, entre esas poner mi foto, poner la foto de otra mujer, es decirnos que las mujeres migrantes colombianas somos indistintas e intercambiables unas por otras, y no lo somos, somos personas con derechos que contamos. No pueden usarse los estereotipos desde la prensa para perpetuar la impunidad.